En esta presentación, hablaremos de cómo apoyar la superación en empleados difíciles. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy aprenderemos más sobre los retos de los empleados y cómo manejarlos cuando surgen. Incluso con sus mejores esfuerzos para motivar a los empleados, puede haber momentos en los que los conflictos y los retos son inevitables. Cuando surgen conflictos, abordarlos con rapidez y claridad puede conducir a mejores resultados para usted, sus empleados y su empresa. En esta herramienta, le explicamos cómo resolver eficazmente los problemas de los empleados. Antes de tomar cualquier medida, trate de identificar el comportamiento específico que está causando dificultades. Esto le ayudará a abordar el problema con mayor eficacia. Registre el comportamiento que está causando el problema y todas las medidas adoptadas para abordarlo. Ejemplos de comportamiento problemático con los empleados pueden ser el absentismo crónico, la falta de disciplina, el acoso, la impuntualidad excesiva o el incumplimiento sistemático de las expectativas de rendimiento. Al documentar el comportamiento, lo mejor es ser específico. Asegúrese de aclarar las cuestiones que le preocupan. Proporciona ejemplos se incluya detalles clave como la fecha, la hora y las partes implicadas. La documentación le proporcionará un registro sólido de lo que está ocurriendo, le proporcionará pruebas escritas que le ayudarán a usted y al empleado a comprender mejor la situación, y también le ayudará a tomar decisiones justas. Además, este registro le será útil si necesita tomar medidas disciplinarias adicionales. Una vez que tenga documentado el comportamiento problemático, merece la pena dedicar tiempo a revisarlo detenidamente en busca de patrones, severidad y posibles causas subyacentes. Compare los incidentes con el lenguaje utilizado en los contratos, acuerdos o manuales de los empleados para garantizar la coherencia con las políticas y expectativas establecidas. Este análisis le ayudará a determinar si son necesarias medidas disciplinarias, formación adicional u otras intervenciones. Estructurar la conversación con el empleado problemático es crucial para asegurarse de que aborda la cuestión con eficacia y profesionalidad. Aquí tiene siete consejos sobre cómo estructurar la conversación. Empiece de forma positiva. Comience la conversación reconociendo los puntos fuertes del empleado y sus contribuciones al equipo. Esto puede ayudar a establecer un tono positivo para la conversación y hacer que el empleado sea más receptivo a los comentarios. Pero tenga cuidado. No conviene exagerar lo positivo si el empleado no lo está demostrando. Eso podría confundir al empleado. Por ejemplo, puede pensar, si lo hago todo bien, ¿cuál es el problema? A continuación, describa el comportamiento o el problema. Sea específico y claro sobre el comportamiento o la cuestión que está causando el problema. Utilice un lenguaje objetivo y evite hacer suposiciones o acusaciones. Especifique cuándo se produce y las circunstancias que ha observado que pueden contribuir a ello. Por ejemplo, en lugar de decir usted utiliza un lenguaje inapropiado con las familias, podría decir en las dos últimas semanas. He observado en la hora de recoger a los niños que usted ha dicho a los padres una serie de palabras que son inapropiadas. Escuche al empleado. Permita que el empleado exprese su punto de vista y escuche sus preocupaciones. Esto puede ayudarle a comprender la raíz del problema y a identificar posibles soluciones. Esto puede ser muy difícil. Probablemente esté ansioso por la conversación, por lo que es posible que tenga que hacer un esfuerzo adicional para escuchar lo que está diciendo. Puede ser útil tomar notas mientras le hablan, porque así podrá concentrarse en su versión de los hechos. Explique el impacto. Describa cómo afecta el comportamiento o el problema al equipo o a la organización. Especifique las consecuencias del comportamiento y cómo afecta a la productividad o la moral. Tenga cuidado con las exageraciones. Por ejemplo, si no es cierto, no querrá decir todo el mundo estaba molesto por esta acción cuando sólo fueron unas pocas personas las que se dirigieron a usted. Establezca expectativas. Deje claro lo que espera del empleado en el futuro. Deje ejemplos concretos de qué comportamientos o acciones son aceptables e inaceptables. Ofrezca apoyo. Si el comportamiento se debe a problemas personales o laborales, ofrezca apoyo y recursos para ayudar al empleado a resolverlos. Esto puede incluir asesoramiento, formación o entrenamiento. Seguimiento. Programe una reunión de seguimiento con el empleado para comprobar sus progresos. Esto puede ayudar a garantizar que el comportamiento ha mejorado y que el problema se ha resuelto. Aunque puede resultar difícil, esté preparado para ayudar al empleado a retomar el rumbo lo antes posible si surge otro problema. Por ejemplo, si está celebrando reuniones con él cada tres semanas y surge otro problema, puede programar una reunión ese mismo día en lugar de esperar a la siguiente. Recuerda ser profesional, objetivo y respetuoso durante toda la conversación. Evite ponerse a la defensiva o ponerse emocional y centrase en encontrar una solución al problema. Cuando se enfrenta a su empleador, un empleado problemático puede reaccionar a la defensiva, negar haber actuado mal o volverse conflictivo. Es esencial mantener la calma y la empatía durante la conversación y destacar la irresponsabilidad de las posibles medidas reaccionarias que pueda tomar el empleado. Explique cómo los comportamientos que ejemplificaron violan la política de la empresa y tienen el potencial de afectar negativamente a la reputación de la empresa. Ofrezca apoyo y orientación para mejorar y revisen juntos el manual del empleado para aportar claridad y un entendimiento compartido de las expectativas y limitaciones. En primer lugar, debe estar la protección de la reputación de su empresa. La rápida intervención, la firmeza y el cumplimiento de la política de la empresa le ayudarán a proteger la reputación y el éxito de su negocio. Una vez que se ha tenido la oportunidad de dialogar, queda margen para la acción. Establezca expectativas claras para el empleado en adelante. Piense en los límites que deben establecerse y en los comportamientos específicos que deben ejemplificarse o evitarse. Esta discusión tiene por objetivo dejar espacio para el crecimiento y debe ser un primer paso para mejorar su rendimiento. Si su comportamiento no mejora, un registro de esta reunión puede servir como un indicador de deterioro. Tómese el tiempo necesario para dejar constancia de todas las conversaciones y medidas adoptadas en relación con el comportamiento del empleado. Esto puede ser importante si se requieren medidas adicionales. Si el comportamiento difícil se debe a problemas personales o laborales, intente ofrecer apoyo y recursos para ayudar al empleado a abordar esos problemas, si es posible. A medida que se desarrolle el proceso, asegúrese de comprobar periódicamente los progresos del empleado y de que cumple las expectativas que se le han fijado. Mejorar el rendimiento de los empleados es un proceso continuo y requiere un enfoque centrado y proactivo para establecer expectativas claras. Esto garantiza que los empleados comprendan sus responsabilidades laborales y las expectativas de rendimiento de su función. Dichas expectativas pueden fijarse mediante una descripción detallada del puesto, estableciendo objetivos de rendimiento con el empleado a través de un plan de mejora personal y proporcionándole información periódica. Mantenerse en contacto con los empleados ayuda a comprender su rendimiento y a identificar áreas de mejora. También puede plantearse ofrecer a sus empleados oportunidades de formación y desarrollo profesional. Esto puede incluir talleres, conferencias, cursos en línea o programas de formación que mejoren las habilidades y conocimientos de los empleados. Proporcionar las herramientas y equipos necesarios y sistemas de apoyo, como soporte informático o recursos humanos, es clave para lograr el éxito mutuo de sus empleados y su empresa. Un plan de mejora del rendimiento, o PIP, es una herramienta que puede utilizarse para ayudar a un empleado con dificultades a mejorar su rendimiento. He aquí seis elementos que debe incluir en un PIP. Establezca expectativas de rendimiento específicas. El PIP debe definir claramente las expectativas concretas de rendimiento que debe cumplir el empleado. Estas expectativas deben ser medibles y alcanzables. Establezca un cronograma. El PIP debe incluir un cronograma para que el empleado cumpla las expectativas de rendimiento. Este cronograma debe tener en cuenta la formación o los recursos necesarios y proporcionar objetivos realistas para su consecución. Ofrecer apoyo y recursos. El PIP debe identificar cualquier apoyo o recurso que se vaya a proporcionar al empleado para ayudarle a cumplir las expectativas de rendimiento. Esto puede incluir formación, entrenamiento o asesoramiento. Describa claramente las consecuencias. El PIP debe describir claramente las consecuencias si el empleado no cumple las expectativas de rendimiento en el plazo previsto. Esto puede incluir medidas disciplinarias, despido u otras consecuencias. Supervisar con frecuencia y proporcionar retroalimentación. El PIP debe incluir un plan para supervisar el progreso de los empleados y proporcionarles retroalimentación. Puede incluir controles periódicos con el empleado, revisiones del rendimiento u otros métodos de supervisión. Consiga firmas. El PIP debe ser firmado tanto por el empleado como por su supervisor. De este modo se garantiza que ambas partes comprenden las expectativas y consecuencias descritas en el PIP. Es importante recordar que un PIP debe utilizarse como herramienta para ayudar al empleado a mejorar su rendimiento, no como medida disciplinaria. El objetivo debe ser apoyar al empleado para que alcance su potencial y cumpla las expectativas de su puesto. Por encima de todo, es crucial crear y mantener un entorno de trabajo positivo para ayudar a impulsar el rendimiento de los empleados. Esto puede incluir ofrecer oportunidades para la interacción social, promover el equilibrio entre la vida laboral y personal y crear una cultura de comunicación abierta y colaboración. También puede reconocer y recompensar el buen rendimiento. Esto puede hacerse a través de programas formales de reconocimiento, como el empleado del mes, o a través del reconocimiento informal, como una simple nota de agradecimiento o un elogio verbal. Si estos pasos no producen ninguna mejora, puede ser necesario considerar la adopción de nuevas medidas. Esto también puede hacerse en una escala móvil, desde la aplicación de un plan de mejora del rendimiento hasta la adopción de medidas disciplinarias o el despido, en función de la gravedad del comportamiento o de la falta de mejora. Es importante seguir las mejores prácticas de su empresa en este sentido. Tenga en cuenta las políticas y los procedimientos que pueden estar descritos en el manual del empleado para evitar un problema mayor de recursos humanos. Recuerde que la mejora del rendimiento de los empleados es un proceso continuo que requiere un esfuerzo y una atención constantes. Estableciendo expectativas claras, proporcionando retroalimentación y apoyo, y creando un entorno de trabajo positivo, puede ayudar a los empleados a rendir al máximo. Para obtener más información, visite el de Calfraven Child Care Business Academy sitio web. Si tiene preguntas sobre la academia, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Y no deje de visitar el canal de YouTube de Civitas Estrategis para obtener más recursos valiosos que le ayudarán a usted y a su empresa.